a tan ganas por poquito de que no soy yo cuando yo pensaba que wwe la iba a regar de nuevo con la historia de que yo y de set freaking rollings de momento o de repente viendo la lucha aquí en panamá me encuentro con una caminata de que yo destrozando la camioneta negra y yo digo wow no me digas que es lo mismo otro carro roto no hay nadie adentro y entonces ostras o pain lo atacan y dije wow predecible completamente la queja de lo que los fanáticos dicen y de repente se chequea de nuevo el cam la camioneta o el van y en el juli cuando se lo quita es set freaking rollings baja le da el tiro de gracia a que yo no se dice nada la escena la preparan y luego el tiro cierra en que ellos sin moverse en el piso hoy tengo que darle crédito a por hey man a ro porque ya hacía falta algo que pudiera motivar a la gente y poner en una posición donde pueda producir set freaking rollings y creo que de rudo en este momento va a ayudar a los ratings ahora hay que ver hacia dónde va y la parte que no estoy contento es con la vestimenta los trajes de otros pero ya con set freaking rollings como líder puedo hasta obviar la parte de los trajes aunque sería mejor volvernos a poner con la vestimenta negra porque creo que es una facción impresionante pero felicito a doli hoy set freaking rollings es un rudo oficial y me gusta lo que estoy viendo una tan gana y por poquito